Por las mañanitas que cantamos a ti, hoy por ser de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, dime, y despierta, mira, que llámate es yo. ¡Cala, canta! ¡Cala! ¡Cala! ¡Vale, porque voy a cantar! ¡Venga, Sara! Venimos para mañana en nuestras lenguas amarré. Venimos todos con gusto y placer a felicitar. el día en el que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pilar del guantizo, en el honor, mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luna se anunció, y me va a dar porque mañana, mira que ya amaneció. ¡Suscríbete al canal!